Libra, el arcángel que te acompaña esta semana cerrando el mes de abril es el arcángel Jeremías, esta es la carta de la rueda de la fortuna. El número divino para tu vida es el número 10 y te está hablando de nuevos comienzos, de cambios importantes que vienen para tu vida, del final de retrasos. Así es que tienes que prepararte para un cambio de dirección en tu vida en donde la suerte y las bendiciones te van a estar acompañando de ahora en adelante. Es tu momento de recibir, es tu momento de que la suerte cambie para ti, de dejar atrás cualquier energía negativa en la cual tú estás pensando, no, a mí no me pasan cosas buenas. Fuera ese pensamiento y vamos a brindar con una nueva energía en tu vida para que atraigas solamente cosas positivas y eso es lo que viene para ti y mucho más durante esta semana. ¡Qué belleza! Vamos a ver también tus energías, cómo vienen tus energías esta semana, qué puede sucederte también durante esta semana. Veamos, tienes la carta de el rayo, hay cambios importantes en tu vida durante esta semana, situaciones que van a terminar. Y sabes, es algo muy bueno para que algo nuevo comience en tu vida, algo que no funciona, tiene que terminar, tiene que acabarse. Así es que vas a estarte despidiendo, o sea, vas a estar cerrando la puerta a algo en tu vida. No te aferres, es el consejo que te dan tus guías. Suelta, libra, déjalo ir. Esto que se va, esto que no funciona, puede ser para algunos de ustedes un trabajo, puede ser para ustedes una situación en el amor, una amistad. Hay algo que va a terminar durante esta semana. No te resistas, pasa por el proceso que tengas que pasar para sanar, para perdonar. Ese es un proceso que tienes que pasar, que tienes que hacer. Pero una vez que esto termine, Dios, el universo, tus guías te están indicando de que va a venir algo maravilloso para ti. Este cambio de dirección parece ser un poquito forzado de parte de Dios, de parte del universo. Porque tal vez te estuvieron enviando señales, no las pudiste reconocer. Lo importante es enfocarte en que lo que viene para ti ahora es algo mejor, algo maravilloso. Algo que tú has estado esperando. Y te dicen, suelta, 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 no te aferres. Viene algo mucho mejor para ti. Mira, tienes la carta del despacio. Has estado esperando por estos cambios. Has estado esperando. Me colocan esa energía de que has estado teniendo la esperanza de que algo o alguien cambie. Y no ha sido así. No ha cambiado. Y es el momento entonces de tú tomar decisión, de tú tomar acción. Es el momento entonces de enfrentarte a algo, lo cual has estado tratando de evitar. Puede ser alguna conversación. Has estado tratando de darle vueltas a una situación. Pero es el momento de enfrentarlo. De decir lo que verdaderamente se siente. De tomar acción. Y estas acciones van a estar apoyadas de parte de Dios, del universo, en lo que tú creas. El cambio no es fácil. Pero es muy reconfortante. Y te va a llevar a la felicidad. ¡Wow! Tremendo mensaje, ¿eh? Vamos a ver cuál es el reto que se te puede presentar también. Durante esta semana o un poquito más adelante. Recuerda, las cosas no pasan de la noche a la mañana. Te cayeron tres cartas. Vamos a quedarnos con la que cayó aquí volteada. Es la carta de la fuente. El conectar con esta energía divina de luz. Algunos de ustedes, incluso con esta carta, me están indicando de que podrían que tu fe o tus creencias, podrías estarlas poniendo en duda. Y ese va a ser el reto para ti mantenerte firme en tu creencia, mantenerte firme en tu práctica religiosa, espiritual, con lo que tú conectes. Porque has estado preguntándote, Dios mío, universo, mi yo superior, ¿por qué me está pasando esto? Un mensaje fuerte para ti. Recuerda, yo siempre te digo las cosas, no lo que queremos escuchar. Yo digo los mensajes que son necesarios de parte de tus guías. Pero me están indicando de que una prueba más, la cual vas a superar, tal vez incluso ya la has superado. Y esta semana, entonces, es ese momento para recibir. Pero sí se ve aquí cierta energía en donde podría haber algún tipo de duda con respecto a tu fe. Pueden ser otras personas que ponen tu fe en duda. Mantente firme. Bien. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte. Dale click allí. Activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Puedas verlos y activar esas energías positivas en tu vida. Vamos a ver de manera general también qué más viene para ti esta semana. Aquí se ve que vas a estar cerrando una etapa de tu vida. Vas a estar cerrando un ciclo muy importante. Vas a estarte preparando para una nueva etapa que va a tomar su tiempo en despegar, pero va a despegar. Vas a ver avance. Y la conexión con Dios y con el universo es fuerte. Y vas a poder fortificar esa conexión. ¿Qué más? Esta semana para ti tienes la carta del Rey de Oros. ¡Qué belleza! Una energía de este cambio que viene para ti. Puede ser también un cambio a tu alrededor. Va a colocar una oportunidad en tu vida con esta carta del Rey de Oros de abundancia. Ves que la suerte está cambiando para ti. Nada más que nosotros por las películas o por las series que vemos estamos acostumbrados a que las cosas cambian de la noche a la mañana y cambia todo bonito y hay que historia más linda. No todo el tiempo es así. Pero todos estos cambios te van a llevar a una posición de estar en control. Una posición de abundancia. Podrían venir también para ti conversaciones importantes con jefes. O tú podrías estar te convirtiendo en una jefa, en un jefe, dueño, dueña de empresa. También está esa energía para ti. Y ha sido difícil este cambio. No ha sido nada fácil estar en esta posición. Porque tienes que tomar decisiones también durante esta semana que van a ser decisiones importantes para tu vida. Mira, justamente hablándote de tomar decisiones. Mira esta energía de este desbalance que hay. Entonces es una semana donde tienes que encontrar el balance. Estás haciendo muchas cosas tal vez tú sola, tú solo. Y por eso es que hay cambios en tu rutina, cambios en tu vida que van a ser importantes para poder permitirte entrar en una nueva etapa. Es una semana muy ocupada para ti. Una semana donde vas a tener que hacer muchas cosas, resolver muchas cosas. Y podrías estar sintiendo que muchas cosas están cayendo sobre ti. Pero tú vas a poder delegar y encontrar la ayuda necesaria para poder sobrellevar esta situación. Mira esto. Tienes dos cartas de reyes. Rey de oros, rey de copas. Mira, hay algunos de ustedes también que podrían estarse sintiendo como en el medio. Mira, justo así. En el medio. Es como si a ti te correspondiera tener que manejarte con dos personas que son bien complicadas. Y tú siempre quedas en el medio. Mira, aquí está. Hay una jefa, un jefe, una persona en tu vida con esta carta del rey de oros que tiene dinero. Que tal vez se cree que se la sabe todas, pero no sabe nada. Y tú estás en el medio siempre teniendo que resolver las trastadas que hace esta persona. O los errores que cometen estas personas. Mientras que esta persona, el rey de copas, tiene una energía que puede ser masculina o femenina. El rey de copas es una energía de una persona mucho más impulsiva. Que no piensa sus decisiones. Y cuando comete un error, también te los echa a ti encima. Sabes, estas personas pueden ser familiares, amistades. Para cada uno de ustedes va a ser algo diferente. Pero tú siempre en el medio. Déjame ver cómo se resuelve esto. Porque te digo que vas a estar en el medio de una situación un poquito complicada. Te va a llegar una oferta. Con esta carta del cuatro de copas. Te va a llegar una oferta que te va a ayudar a salir de esto. Pero de alguna manera u otra tú estás con los brazos cruzados que tú dices. No, no lo voy a tomar. Prefiero un mal conocido que bueno por conocer. Bueno, muy bien. Y mira. La carta del mundo. Podrías estarte limitando. Porque este ciclo aquí tiene que cambiar. Y yo veo que tú vas a estar tomando la decisión de cerrar este ciclo. Para aventurarte en algo nuevo. Porque al final del día quien hace todo esto aquí eres tú. Las personas que están a tu alrededor se llevan el crédito. Pero quien está haciendo el esfuerzo y el trabajo eres tú. Bien. Un día importante para ti esta semana. Presta la atención al día lunes. Muy bien. Los números de la suerte. Si juegas a la lotería o juegas al azar. Recuerda siempre hacerlo responsablemente. Tienes el doble siete. Y tienes el cincuenta y dos. El espíritu animal que te acompaña esta semana es que cuando lo veas es una señal que recuerda es el mensaje de esta lectura. Recuerda también tus sueños. Es el antílope. Mira eso. El número divino que te da es el número dos. Y te dice la vida está echando hacia adelante. La vida está progresando. La vida está hacia adelante. La vida está tomando velocidad. No te quedes atrás. Uh. Wow. No mantienes al tanto de cómo se dan las cosas para ti en los comentarios. Igualmente puedes hacerlo en mis redes sociales. Arroba J. Tarot 7. Estoy en todos lados. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Donde estés. Búscame ahí y salúdame. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita. Mua.